Refuerza el equipo de vectores de la Secretaría de Salud Estatal los esfuerzos para evitar la propagación del dengue y su mosquito transmisor mediante la implementación del programa piloto denominado Casas y Edificios Saludables, mismos que han comenzado a desarrollar en la colonia Nícteja, según informó Mario Rivadeneira Cortés, jefe de dichos grupos de abatización y concientización ciudadana. Un ejemplo de estas verificaciones y certificaciones se realizó esta mañana en la Clínica de Salud de la colonia Nícteja, en donde se logró acreditar para certificación como libres de riesgo de propagación del mosquito transmisor del dengue y de la misma patología. Para eso se impuso una calcomanía con esta leyenda acompañado de la directora del Centro de Salud Perla Rocha. Además se informó que hasta el momento se han logrado certificar 37 viviendas en dicha colonia y que así como se logró acreditar al edificio de la clínica, faltan otros cinco entre escuelas y guarderías.